Tiempo estamos, última oportunidad, centro al área, cabezazo, golazo, gol, gol, de Alianza Petrolera, apareció Sebastián Herrera en el último minuto, cobro del tiro de esquina, cabezazo y al ángulo, amigas y amigos, cambió la historia del juego sobre el final, ahora Alianza Petrolera 2, Deportivo Independiente Medellín 1, se cobró el último córner y adentro, ¿dónde lo ves? En WinSports. Qué trago amargo para Hernán Torres, no había jugado bien, su equipo tampoco, el rival, tampoco el local, Alianza Petrolera, y mire, por arriba, saltando, le ganan a William Arboleda, un hombre que se sale de la marca, fíjese, se tira atrás, muy bonito cabezazo, la cruza y no puede hacer nada a Vázquez, ya se le han venido dos puntos, ahora se le va uno más, se le va la posibilidad por lo menos de llevarse un punto en condición de visitante en la última jugada al Deportivo Independiente Medellín, que no merecía ganar, pero que tampoco fue menos hoy que su rival, la verdad, ninguno de los dos hizo mucho por el partido, al final los tres puntos se quedan en casa, gracias a este buen gol de Sebastián Herrera. Herrera. ¿Ya oí el pitazo final o no? Amigas y amigos, se ha escrito el...